Temperaturas altas se han registrado sobre algunos puntos del país, especialmente sobre Petén, Zacapa, Izabal y la costa sur. Se consultó al Incibume y la entrada de humedad desde el Océano Pacífico y el reciente paso de la Onda del Este Nº 2 al sur de Guatemala continuarán promoviendo los nublados con lluvias y actividad eléctrica específicamente sobre Boca Costa, Pacífico, Zona Sur de Occidente, Valles de Oriente, Altiplano Central. Importante mencionar que no se descarta la presencia de tormentas locales severas como abundante lluvia, viento fuerte y posible caída de granizo sobre sectores montañosos y volcánicos. Autoridades recomiendan mantener las precauciones necesarias ante las lluvias previstas y las altas temperaturas.